Música Llevó el día de las elecciones a nuestro distrito Chancay. Miles de chancayanos acudieron a sus locales de votación para realizar el sufragio. Cientos de chancayanos regresaron a nuestra ciudad para realizar el acto cívico. A partir de las 8 de la mañana iban llegando los electores a las diversas instituciones educativas. Todo amaneció tranquilo y esto se debe a la ley seca, ley que se implanta un día antes para las elecciones y con este fin ir sobrios a votar. Pero quisimos saber si es que algunos chancayanos estaban de acuerdo con esta ley. Claro, porque uno así en alcoholizado no puede ir a votar, ¿no? Porque no sé si está marcando bien o está marcando bien. Sí estoy de acuerdo, porque al siguiente día de ir a las elecciones van a ir y van a hacer problemas, qué sé yo. Claro, para que vayan a votar tranquilos y todo bien, ¿no? A las votaciones para mañana, no puede ir tomado ni nada de eso. ¿No te malea el negocio? No, 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 porque yo ahorita no vendo los vinos, solamente exhibo unos cuantos, pero no vendo por la ley. Claro. ¿Por qué? No hay un borracho. Esperamos para ir a votar más consciente. Ah, lógico. Si no, ¿cómo? Se pasarían de frente. La ciudadanía en sí no cumple con los requisitos necesarios para tratar de ir lúcido a las votaciones. Además, yo creo que sí, sí estoy de acuerdo con la ley seca. Pero lamentablemente no hay siempre la facilidad para las personas con discapacidad. Tal es el caso que se dio en la institución educativa César Vallejo. Señor Rubén Dulanto, dígame qué es lo que usted ha presenciado. No hay justicia al ver a un policía que está subiendo un minuvalo y que con la justa podía subir un perdón de la escalera al segundo piso todavía. Y bajo para el primer piso y veo a una señora en silla de ruedas haciendo cola. Y la OMP no ha sabido comunicar cómo iba a ser la manera de votar ahora, porque uno se ha encontrado con la sorpresa de que es de otra forma las votaciones. Que ni los mismos de la OMP saben mandarlo a uno a su sitio donde debe votar. Ese es todo caso. Miles de chancallanos iban a sufragar, hacer compras, pasear. Pero también a hacer negocio en algunos casos. Somos la del colegio vigente, que nos estamos organizando vendiendo queque para nuestra promoción. ¿Cómo le va hasta el momento, mediodía? Estamos bien, cada uno nos estamos dividiendo de tres y estamos yendo al boulevard, a la plaza, a los otros colegios a vender. ¿Y hasta qué hora más o menos se pueden quedar por aquí? Hasta lo último que vendamos. Todos vamos a terminar hoy día. Que se acerquen para que le des más fuerza. ¿Cómo se llama la promoción? Alesus. Hola, ¿cuál es tu nombre? Junior Ventura. ¿De parte de qué vienen? Parte de la Iglesia Cristiana. ¿Cómo va el negocio hasta el momento? Muy bien. Desde promociones, asociaciones, iglesias, hasta familias, demostraban lo mejor de su arte culinario. Con pollo, tenemos gaseosa, tenemos maracuyá, chicha, tenemos también lo que es bisutería. Esta clase y gusta la podemos llevar hasta la propia mesa. Había para todos los gustos del electorado, pero como siempre, el infaltable chocho y los chicharrones. Magdalena. ¿Usted, señora Magdalena, de dónde viene? Yo vengo de Chancay, yo de... ¿Cuál es su nombre? Pablo Guamaní. ¿Cómo va el negocio hasta el momento? Ya estamos más de mediodía. Bueno, por el momento está un poco bajo, pero sí, más o menos, se puede defenderse algo. ¿Es la primera vez que usted viene por aquí? Sí. ¿Y no pensó que le iba a salir tanta competencia? Sí, pues, pero bendición del señor siempre hay. Por eso está 8 soles, 5 soles, y también hay 10 soles, 20 soles. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. A ver, ¿qué nos estás ofreciendo el día de hoy? Anticuchos, panchos y chicha. ¿Para fortalecer más el voto? Ajá. A ver, cuéntanos, ¿cómo va el momento del negocio? Hay, más o menos, no hay mucha gente. A ver, ¿tú ya fuiste a sufragar? ¿Ya fuiste a votar? No, todavía, recién voy. Elizabeth Villavicencio. Explíquenos, ¿qué nos está ofreciendo el día de hoy? El día de hoy hay chicharrón, rico chicharrón. En la calle 28 de julio, fueron en donde estos puestos estuvieron ofreciendo lo mejor. Pasando por los ricos anticuchos, mote, cancha, brochetas, es decir, una variedad innumerable de sabores. Una de las instituciones educativas con más participación de público fue la Institución Educativa Pública número 34 INEI. Aquí se cuenta con más mesas de votación y es por ello el gran número de electores que acuden en este día. Es 10 de abril y jóvenes y adultos llegan a toda hora del día, en algunas mesas con largas colas, en algunas con más facilidades. Tachaban a los candidatos, uno a otro. No está mal. Para mí estaba mal dictaminada esa ley, porque realmente no la han estudiado bien. Y ahí lamentablemente dos candidatos se han quedado feras, fue una tontería. La guerra sucia, que entre ellos han estado discutiendo, en vez de dar buenas propuestas, a los que realmente van a entrar a trabajar. Eso es lo que no me ha gustado. Pucha, lo que menos me ha gustado es que estos que se están peleando, porque eso está malo, porque si debe ser limpio, todo limpio. Pero también porque han sacado a los otros participantes que estaban, eso es lo que no. La han debido dar chance a todos. Bueno, pero estas votaciones ya, que se las lleve el que haga buenas cosas. Bueno, tú sabes que el voto en sí es secreto. Pero veo, digamos, mucho fanatismo, mucha gollería, muchas cosas que en realidad ahorita nosotros los ciudadanos no ponemos en sí parte, parte nuestra como para aclarar todas estas situaciones, para elindar quién debe ser el futuro presidente de la región. INEI, pero fuera de esta institución educativa, los puestos de comida no son infaltables. Encontramos tamales, bebidas, carapulcra y más. Ah, están dos solos los tamales. ¿Cómo va hasta el momento todo el negocio? Ahí va, va bien, va bien, hay que aprovechar estas votaciones, ¿no? Que vayan a votar bien, consistentemente. Eso sí, eso sí, hay que estar como debe ser. ¿Cuál es su nombre? Segundo de la isla. A ver, ¿qué nos estás ofreciendo hoy día? Chicha, chicha natural, aguaje del Amazonas. A ver, ¿cómo así el aguaje? Que por aquí no es tan común. Me lo han mandado, me lo han mandado, claro. A ver, ¿a cuánto está cada vasito? Tenemos vasito de sol y de dos soles. Una fruta muy exuberante y tiene varios beneficios. Reestructura la piel, ayuda a reestructurar las células. A ver, señora Patricia, ¿qué está ofreciendo el día de hoy? Causas, arroz con pollo. ¿Desde qué hora está por aquí? De las nueve de la mañana. ¿Pensó tener competencia? Sí, pero para todos hay negocio. ¿Para todos? Sí. ¿Hasta el momento le va bien? Sí, sí. Como siempre, las promociones escolares no se hacen faltar. Quinto bache. ¿De qué colegio? Ine. A ver, ¿cómo va el negocio hasta el momento? Ahí bien. ¿Cuántos platos se han pensado vender todo este día? No sé, pero hemos venido bastante. ¿A cómo el plato? A dos soles. Está muy alegre, ¿ah? Obvio. A ver, enséñanos cómo ha ido el avance. No, no hay nada ya. No hay nada. No sale para el mundialito ya, por favor. A ver, un saludo para toda tu promo. Un saludo para toda mi promoción, quinto bache. El tráfico, desde muy tempranas horas, pero sobre todo casi a las 4 de la tarde, era un caos. Vehículos mayores y menores por todos lados de la ciudad impedían el libre paso del tránsito. Y esto se debe a que quedaba pocos minutos para sufragar. Ya en la institución educativa, Augusto Salazar Bondi, para ver a las personas que se acercaban, faltando pocos minutos, para el flash electoral. Mientras tanto, en la plaza de armas, muchos esperaban el gran resultado. Si es que habría segunda vuelta o no. Llegó las 4 de la tarde y el flash electoral nos dijo que sí habrá segunda vuelta. Flash electoral. Pasa a segunda vuelta, boca de urna, Keiko Fujimori. No se sabe en este momento con quién de estos dos personajes que vemos en pantalla. Pedro Pablo Kuczynski o Verónica Mendoza. Un literal empate técnico entre ambos. Y vamos a ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!